¿Qué tal mi gente? Espero que estén bien. Esta noche voy a investigar un lugar muy misterioso, llamado The Panoticon. Hace mucho tiempo, mis amigos me decían que en ese lugar solía aparecer un sujeto muy extraño, con un aspecto muy macabro y horroroso. Según ellos decían que llevaba una motosierra, y su ropa manchada de sangre. Bueno, estamos a punto de descubrir el misterio que oculta ese lugar, son las 12 de la noche en el juego, una hora perfecta para investigar. La verdad es que siempre pensé que ese lugar ocultaba algo extraño, ya que si eres algo detallista, podías notar que el suelo en las cabañas estaban manchados de sangre, como si hubiesen descuartizado a alguien en ese lugar. Quizás son errores de texturas, o un reciclaje, pero de eso no estamos seguros, tendremos que investigar ese lugar más a fondo para sacar conclusiones. Conclusiones Estando cerca del lugar, noté algo extraño en la señal de tránsito informativa, ya que sus letras eran ilegibles, solo se podían apreciar unos símbolos o garabatos extraños, quizás sea un error de texturas o algo así, pero es muy raro que pasen este tipo de cosas. El cielo no tiene ningún tipo de nubes, está extrañamente despejado, aunque el clima no significa ningún misterio en este juego, ya que siempre presenta bugs en eso. Pero nuestro objetivo es departicón. Cuando estaba llegando al lugar, noté algo distinto, ya que tenía más casas o cabañas, y que yo recuerde este sitio no era tan detallado. Me bajé del carro, para investigar qué diablos había pasado en este lugar, me estaba preguntando si esto era un lugar equivocado, o secreto, pero no, definitivamente estas casas nunca estuvieron aquí. Me doy cuenta de que en el suelo hay un vaso de refresco y una caja de algo, al parecer alguien estuvo aquí, ya me estaba comenzando a incomodar. Investigué el piso de la cabaña un rato, y me di cuenta que las manchas definitivamente eran de sangre. Había un estante dentro, quizá era para guardar los restos de los cuerpos que mutilaban en este lugar, o quizá ya estoy exagerando algo, pero nunca se sabe. Seguí explorando el área a ver si encontraba algo que llamara mi atención, pero lo único que vi fueron casas extrañas, aunque me gustaba mucho como lucía el nuevo depanoticón. Luego vi esta cabaña con un mueble, era como si alguien se sentara ahí para descansar. Y seguí explorando. Pasado un par de minutos encontré esta cabaña, mucho mejor que la otra que aunque no tenía nada extraño, tenía una mesa de trabajo, lo suficientemente larga como para acostar a una persona. Cerca de unos troncos estaba estacionado un carrito de supermercado, muy sospechoso, no creo que fuera para trasladar los troncos, ya que sería demasiado pesado para ese carrito. Luego de explorar la parte baja del lugar, fui hacia arriba a ver que encontraba. Pero de pronto me saltó un cartel con letras borrosas, y aparecí cerca de una casa. Aunque esa tontería no me detuvo para seguir explorando. Después de esos pantallazos intermitentes el juego por fin dejó de dar esos errores, tenía miedo de que se me cerrará ya que estaba muy sumergido en la exploración. Cuando entré en esta cabaña me sorprendí mucho, ya que no pensaba encontrar algo así. Esta escena era una completa obra de un asesino, el primero que se me vino a la mente fue el Leaterface. Y justo cuando iba a salir, me saltó una extraña cinemática. Y hasta que por fin pude controlar de nuevo a CJ. Fui al lugar donde parecía que provenían los sonidos, pero no encontré nada, solo la cabaña vacía con unos cuadros y las manchas de sangre. La verdad es que esto me parecía una especie de misión secundaria antes que algo paranormal. Pero justo cuando di unos cuantos pasos, vi algo muy escalofriante. Definitivamente era el Leaterface, ya que se notaba que cargaba una motosierra, en estos momentos admití que mis amigos decían la verdad sobre este espectro en el juego. Aunque pensé que lo encontraría en esta cabaña, no vi ni rastros de él, no era un ser humano, más bien era un espíritu maligno o algo así. Cuando entré a la cabaña de donde salió él, vi sobre una mesa un torso y una cabeza, el demonio acababa de descualtizar a alguien. Seguí explorando a ver si encontraba a Leaterface, pero no tuve suerte, aunque algo me decía que estaba muy cerca, ya que escuchaba su motosierra. Estaba muy pendiente, ya que me imaginaba que en algún momento me iba a salir el Leaterface, y quería matarlo a ver que pasaba, ya que pensaba que esto era una misión ultra secreta del juego, pero no estaba seguro. Exploré cabaña tras cabaña pero no encontraba a Suso dicho, pareciera que se hubiera hecho invisible, solamente escuchaba sonidos extraños, ya esto se estaba poniendo muy perturbador. Me subí sobre el tejado de esta cabaña, para ver que otra cosa me quedaba por explorar, pero veo una casa muy extraña con un jardín de María al lado. Inmediatamente pensé que tendría que ir allí, ya que era muy posible que el Leaterface se ocultaba ahí. Entré a la cabaña pero no había ni rastros de él, solamente las manchas de sangre en el piso, y unos estantes. Pero lo que más llamó mi atención fue esta casa, era exactamente la misma casa donde vivía Catalina, y así deduje que aquí se ocultaba el asesino. Me di cuenta que en las adyacencias de la casa habían varios ataúd, algo raro, ya que nadie se imaginaría que el asesino enterrara a sus víctimas de esta manera. Aunque pueden ser sus familiares los que están aquí. Pero no aparecía el Leaterface, así que decidí seguir buscándolo por todo el lugar. Ya cuando estaba aburriéndome de buscar por todos lados, me subí al techo de una cabaña, y vi a lo lejos una casa muy parecida a la que está por Shadis Creep, y así mis esperanzas por ver al Leaterface subieron de nuevo. Así que fui lo más rápido a esa cabaña a ver si lo encontraba de una vez por toda, y darle fin a esto. Ya estando en el lugar, me di cuenta de que no había nada, pero si se podía escuchar la motosierra, quizá eran bugs del juego, ya que anteriormente había instalado unos sonidos nuevos para las armas, y supuse que era por eso. Vi esas casas grandes, pero algo me decía que no iba a encontrar nada, solamente estaban ahí para darle una mejor apariencia al lugar. Al escuchar ese grito me asusté un poco, ya que no me esperaba algo así, era como el de una mujer, así que en ese instante decidí ir de nuevo a la casa donde se encontraban los ataúd, a ver si al menos encontraba algún cuerpo. Cuando llegué al jardín, sucedió algo muy extraño, ya que no podía controlar a CJ, era como una especie de cinemática. Y sucedió lo siguiente. Oh shit, what the fuck? 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 Después de esa horripilante escena, CJ reapareció, pero esta vez no en el hospital, sino en un cementerio del campo Así que dije que tenía que volver a Depanoticón, a ver si todo seguía igual o había vuelto a la normalidad Tomé esta casa rodante, y emprendí mi viaje de vuelta a ese lugar tan terrorífico, no me podía creer lo que había pasado, pero efectivamente, lo vi con mis propios ojos Cuando regresé a Depanoticón, noté que ya no estaba tan detallado como antes, todo había vuelto a la normalidad, parecía mentira, pero así fueron las cosas El lugar donde el Leaterface había asesinado a CJ estaba despejado, no había ni la casa ni las tumbas, tampoco el jardín o las otras cabañas Parecía como si todo fuera una ilusión, pero que más da, después de lo de esa noche jamás volví a ver algo similar en este lugar, ni siquiera rastros del Leaterface Espero que les haya gustado esta creepypasta, se despide su amigo GTA 2025, hasta la próxima ¡Gracias! 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 Chau.